Al entrar a este espacio le transporta al arte, la cultura y al conocimiento. Esta es la biblioteca pública más grande e integral de la región. Desde la inauguración que realizó el presidente Nayib Bukele, la moderna Biblioteca Nacional de El Salvador ha recibido a miles de visitantes nacionales y extranjeros, demostrando el éxito de esta mega obra gestionada por el mandatario. Esta es nuestra zona de presentación del área de realidad virtual, la zona va basada tal cual como lo dijo el presidente, que nuestros jóvenes puedan tener un ambiente seguro para poder realizar sus prácticas. La noche de este 17 de noviembre, los salvadoreños siguieron acercándose para conocer las diferentes áreas de aprendizaje que se encuentran en los siete niveles de la biblioteca ubicada en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador ha sido equipada con más de 360 mil libros en físico, así como computadoras, juegos de video, impresoras de resina, simuladores, entre otros. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue priorizando el desarrollo educativo y cultural de los salvadoreños. Es por eso que la Biblioteca Nacional de El Salvador permanece abierta 24-7, incluyendo días feriados y vacaciones. Y a la Biblioteca Nacional de El Salvador permanece abierta 24-7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!